Cuando lo esté lejos, las dos pides. Pillar chaleco ahora a todos. Tiene Parkinson, el tío mío. ¡Va a dar como locos! Sí, sí, chaleco. Vamos todos banana. Eso bien es, tío. Sí, sí. ¡Uy, va! Vamos. A la velocidad del rayo. No tiro la bomba porque... Porque igual no encontramos. No tienes la bomba que sube pa'l techo, tío. ¡Vamooos! Hostia puta, tío. Por el medio. Banana, banana. Parece que es lag, pero es el solidor. Hay uno. ¿Lo has visto? Ya atravesando la... ¡No llego! ¡No llego al muro, tío! ¡Hay dos! Que no nos da tiempo a plantar este ritmo, eh. Esto es un sueño. Nos pasa que los sueños no podéis comer. ¡Vamooos! Planto. Planto que no me dan. No pasa nada. He plantado, ¿no? ¿Qué coño es esto, tío? Sí. Bueno, no llegan ya de fusar. Deja esa cámara lenta. No subes, no subes. Pero si le he dado más de una vez, tío. Le he dado dos veces solo. No. 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 Estoy fusando. Estoy fusando enfrente de tú y yo. En primeras. Dale, dale. Dale primero que él. Ahí, 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 ahí. No. No. Lo que llega. Hostia puta, tío. Me suena hasta desigual la bomba, tío. No. 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 No, no, no. No. No, no. full eco y comprar un residente más 10, más 10, más 10 con chaleco venga, más 10 que tengo 64 balas hostia, pues ya te digo, alguna dara no bloquear, no bloquear que voy a picar en medio comprate una vp lo mejor que pueda hacer aquí hostia, ya te digo que llegamos voy a ver si va una piña para allá recta meto flash, meto flash no, no me la saca no me saca la flash ya no me saca la flash ahora, vamos para allá por la través a un volumo pero para qué tiras flash ya te van a averiguar porque se quedan medio aracegados hostia, me ha con la diga en la cabeza menos donde estoy, tío yo creo que estoy intentando pasar el humo toma mira, se me ha quedado el humo, tío lo he pasado hace media hora y se me ha quedado vale en lápidas zumbas 94 en 4 en punto no pongas servidores tan buenos, Gabe que es increíble la jugabilidad reportarlo todas las veces que podáis esta partida no tenía que valer si, o sea, llevo como 7 entre empatas y ganas y me meten en esta mierda ¿de dónde es este ser, eh? a ver es bueno que esto es de la Moncloa o algo Madrid 8 ¿no es Madrid? sí, Madrid ¿no es el colegio o qué? sí no, ahora en serio, ¿nos salimos o qué? no, tío nos bloquean media hora bueno, a mí lo le dan a la legal me puedo salir yo y voy a rendiros en tu caso sí se rindan ellos, tío me da igual que me se rindan ellos, se rindan nosotros bueno, esto va a ver, esto es así dos cascos lleva uno en apartamentos bueno, uno 51 han sonado dos, pero le he dado uno a ver, los hacemos sí, sí, aquí aún no de atrás ahora esto ya es como Cataluña-España a ver quién echa acá atrás y se rinde hay que seguir esos que va sin yo no me voy yo digo ansiedad O sea, cuchillos medio y el que pierda se rinde y fuera. ¿Cuál es el arma que tiene más cadencia? Pilla una Neger ahí, que puedes... Igual el ojito, eh. A lo mejor estás tres minutos disparando. La clave es pillar un sitio y disparar. He ido dos, no sé cómo mirar el tío. No da ni una bala. No le he dado ni una bala, tío. Lo tengo a medio metro y no le he dado ni una bala. No le he dado 4-4, eh. Creo que lo dices, tío. Vamos, vamos, vamos. Mira, ya va bien, ya va bien. Tío de cojones. Yo estoy en medio ya, eh. Bueno, va en medias. Me cambia el arma. Algo mejor sí que va, ¿no? Menos 29. Va a estar 30 todavía. No vale ni la Neger. No vale ni la Neger. Parece un tractor disparando, tú. Pa, 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 pa. Es que no vale ni la Neger, tío. A tres cilindros. Mira, no... ¿En serio? No hay fuego y me estoy quemando. Me suben las balas a mí, ¿eh? De golpe tengo 30 balas. Es que no da, tío. Es que no da. Es que tengo la mira en él. Le estoy disparando y no le da. Lo mejor es Litos en base. Mirando pa'l césped. De golpe tengo 30 balas. Departamentos oigo pasos. Voy a hacer profile. Y me mata, tío. Yo no entiendo, eh. Estás en base o Litos? A ellos les va bien, tío, eh. Ellos la dan, loco. Y a Litos tú. Se piensa que están B, ¿sabes? Oye, yo no entiendo cómo a ellos les va bien, eh. Yo me acuerdo un día, jugando al counter también con otros chavales. Que de golpe, eh, hizo como si se cayera al server. Y estábamos todos parados. Y había un chaval que no le afectó. Iba moviéndose por el mapa y iba matando a todo el mundo. Que no hagan lo mismo estos. Que injusticia. Sí, sí. El Kurtú ese se llama Iván también. Un Iván tenía que ser. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es que matan todo el rato, tío. Yo flipo. A ellos les va bien, eh. Medio bien. Puta arma. Te parece que estamos jugando en FPS, ¿no me jodas? Por segundo. Por turno, ¿sabes? Bueno, por segundo. Toma. ¿Quién ha matado a Boiler? Piensa que son cinco. Son cinco, que no estén haciendo algo de eso, eh. Me quiero ir, no me puedo ir. No creo. Es que son cinco primate también, eh. Andado, eh. ¿Y cómo no está haciendo? No sé. No sé. DDoS al server o algo, no sé. Pues daría pin. Ah, uno para nuestros apartamentos. Uno para nuestros apartamentos. Entra, ¿eh? Soy yo. Ah, vale. Vale. Bueno, nada más, amigo. Uno en medio. Ah, ya, tío. Menos 17. Con rastro. Es que ellos dan, tío. No tienen nada. No sé, yo voy un paso para adelante y dos para atrás. Pero yo igual. Es que no entiendo nada. No, es que no, tío. Es que no. Ellos dan y yo no, tío. A la izquierda, alito. Es que no entiendo nada. Ellos dan. Muy bueno. Con 600 horas, no sé yo, eh. Va, vete, Carlos. 600, 700, 800. 400. Carlos, pírate, va. ¿Cómo hago el recoil yo aquí, tío? No. No, no, no. No hay recoil, tío. Es one tap, todo el resto. Tío, son todo... ¿Cuántos 600, 700 horas? A noventa. No, vete. Va. Vamos a jugar esto, tío. Es... Vete tú y entra con la otra cuenta. Vete tú y entra con la otra cuenta. ¿Quién coño se ha cagado, tío? Se dio un pedo por ahí. Es que sí. ¿Quién coño fue, tío? ¿El qué? Se escuchó como... Se cagaron por ahí. Yo creo que hasta ese video se le ha jodido la RAM o algo. A ti se te ha jodido. Va, Carlos. Que te pides, tío. Y seguimos jugando, tío. Si me imagino que te pides, el cabrón. Espera que entras con la otra cuenta, tío. Voy. Si perdemos esta, la ganamos. O sea, si perdemos esta, me piro. Venga, sí, con una WP. Nos vas a con una WP aquí y vamos. Qué mareo, por dios. Vale, ya ves. A ver, los hacemos sí, sí, tío. Encima que vengo con un par de cañas de estar tomando las mangas. Me está poniendo la cabeza. Ah, todavía está por ahí. Sí, va mañana para allá. ¡Y mira con la WP! ¿Qué? El AWP está en medio. El AWP está en medio. El AWP está en medio. Sí. El AWP está en medio. Vamos a reportarlos por si acaso, me voy. Otro tipo de hacking, todo, todo. Sí, yo los hacks que he denunciado ya también va. Ahora voy a ver si va a hacer el sitio. ¡Ah, vete! ¡Estoy denunciándoles! Pues que ahora tiene que pasar, bueno, a ti que no, ah vale, ya has dicho que no, ya podemos. Venga, F1. Mato este y... Va, que se va a cancelar la vez, ¿cuánta? ¿Vais creerlo? ¿La haremos? Sí, 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 tío. Oye, sí... El mejor está